Saludo con gusto al donador altruista de sangre a David Portillo. Desde el 2012, el 2012, escuche, David promueve la donación altruista de sangre entre los universitarios. La invitación a donar de manera voluntaria es lo que apasiona a David. Y vamos a platicar con él para que nos comparta qué se necesita para ser donador y a dónde acercarse y por qué tomó como misión hacer esta actividad o llevar estas pláticas a universitarios. David, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de saludarle. Mucho gusto. Gracias. Compártanos, desde el 2012 usted es donador voluntario, ¿por qué toma esta decisión? Sí, fíjate que yo soy de la acción de Caborca y estando en la preparatoria en el COAG, hubo un médico que nos formó en el área de brigada. Que también era encargado del banco de sangre. Y nos dijo, oye, pues, ¿qué les parece una actividad para promocionar la donación altruista? Y efectivamente la realizamos y ahí donamos por primera vez y pues se ha ido ocupando, la verdad. Desde el 2012, entonces. 2012. ¿Cómo se ha sentido o qué le genera ser donador voluntario de sangre? Sí, pues muy gratificante, la verdad. Por el saber que te di a algún mensajito que muchísimas gracias, que por tu acción mi familia se recuperó y demás, pues, no tiene precio. ¿Usted está en la lista oficial de donadores altruistas de la Secretaría de Salud a través del Centro de Transfusión Sanguínea? Estoy registrado en el CED. Ok. Pero, pues, de repente se ocupa para un particular o completamente voluntario, ¿no? David, ¿qué opina de, pues, la compraventa de sangre y todo este negocio que es un delito y que sé que usted dentro de sus pláticas comparte con universitarios? Es un delito general. Tengo entendido que está dentro de la trata de órganos. Así es. Por lo que es un delito muy, muy grave. De hecho, cuando tú vas al proceso de donación, pues, dentro del proceso te sacan una muestra de sangre, pasas por un médico y firmas un documento en lo que dice de que, oye, yo vengo por mi voluntad y lo que estoy diciendo es la verdad. Sí. Entonces, es algo que no debe pasar, la verdad. ¿Cuántas veces dona usted sangre al año siendo donador voluntario? ¿Las que sean necesarias o tiene un límite? Bueno, hay, para hombres son como cuatro veces máximo por año. Sí. Según lo que marca la norma. Hay veces, por ejemplo, una, dos, tres varías, ¿no? También por la situación de la salud de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos en épocas de que te enfermas de la garganta y no puedes donar, que tienes que esperar y así, ¿no? Sí. David, ¿cuál cree usted que sea el problema? Yo argumentaba y compartí algunos testimonios que la gente, pues, nos ha enviado estas semanas, estos días, y que yo decía que particularmente en los meses de diciembre y enero, era mi hipótesis, de acuerdo a la experiencia, pues, como periodista en los últimos años, es que en esas fechas hay menos donación de sangre y hay accidentes o siguen las cirugías o las personas se siguen enfermando. Entonces, es necesario la sangre o es necesaria para los enfermos, para los accidentados, para cualquier cirugía, etcétera. Para partos, hay una persona ahorita que está esperando sangre para un parto, para una cesárea, y, pues, a veces se complica porque de verdad no encuentran donadores y les cancelan sus citas, sus cirugías. Y yo decía que es todo un viacrucis, pero compártanos qué ha visto usted, por qué ha pasado, qué opina de todo esto, en donde, pues, la desesperación hace a la gente pagar para que vayan donadores. Ok. Esto, primero, está muy estudiado, ¿no? Y como todo lo que es médico, siempre está en constante evolución, y el proceso se busca que sea seguro tanto para la persona que dona como para quien va a recibir la sangre, ¿no? Entonces, se pasa por varios, por muchísimos filtros, y creo que la principal es de que la gente no se acuerda, no cuida la salud. Sí. Y la alimentación, el ejercicio, consumo de sustancias, o fuma. El alcohol. Y que, oye, de repente, ay, me voy a hacer este tatuaje, ni siquiera la pienso, ¿no? Esta perforación, pues. Y sí me ha tocado de que, de repente, pues, oye, se formó un familiar y demás, pero, ay, es que me acabo de hacer el tatuaje, o la perforación, y pues no puedo. Entonces, creo que hay que crear conciencia en eso, de pensar un poquito más las cosas, empezar a pensar en el prójimo, ¿no? Oye, ¿por qué esperarme a que yo esté en esa necesidad? Y cuando, pues, yo mismo, es mucho más fácil que dentro de la familia se pueda cubrirlo, ¿no? Eso sería de reposición, ¿no? Cuando haces, o de donación directa, cuando haces a algún conocido o algún familiar, pero cuando eres donador altruista, así voluntario, tú das la sangre sin importar para quién, ¿no? Exactamente. Tú vas al banco, a cualquier banco de sangre, soy donador altruista, yo no sé para quién va, y te pasa, ¿no? Es el beneficio que tenemos. Es el beneficio. ¿Y qué beneficios tiene usted como donador voluntario? ¿Qué beneficios le dan de estar registrado y donar constantemente, o cuatro veces al año, o en promedio cuatro veces al año sangre? ¿Tiene algún beneficio? El primero es que te pasan mucho más rápido, ¿no? Prácticamente no haces fija. Y el siguiente es que si tienes algún familiar directo que llega a ocupar, pues existe lo que es el préstamo, ¿no? Justamente por esa ciudad de sexta, que ya me tocó alguna vez infarto, ¿no? Ahora en pandemia. Sí, quiero hacer una pausa ahí. Es decir, si usted está en una situación en la que requiera sangre o algún integrante de su familia, como ya es donador voluntario, dentro de los beneficios es que le prestan o tiene acceso a sangre para alguna emergencia y facilidad de reponerla en días posteriores o semanas posteriores, ¿verdad? Eso se me hace muy bueno porque ayer me, antier, tenía un mensaje que me decían, no, es que yo dejé de donar sangre porque cuando yo ocupé, nadie me donó. Bueno, pero si usted es donador voluntario, está registrado, hay beneficios que están firmados y acordados y eso también es bueno, ¿no? Sí. Eso es importante aclararlo. Ahora, ¿le han ofrecido dinero, David, por donar sangre? Sí, nunca falta la verdad. ¿Verdad que sí? Le dicen, ah, ándale, ¿cuánto le han ofrecido por ir a donar sangre? Y usted me imagino que se niega porque es voluntario. Pues sí, sí, fíjese que justo hace unos días me decían, oye, este se ocupa, pues para mi pueblo, ¿no? Pues te pagamos el, te damos una ferecita, te pagamos el viaje y demás y oye, oye, pues espérame. No son las cosas así. Así es. Primera, al que sea donador, no usted es seguro, pero recuerdo justamente una pasión que doné y yo creo que vieron ahí por las redes sociales o algo y así este día me marcó la persona, oye, pues fíjate que vi que me donaste al sudanito, que donde te ofrezco cinco mil pesos. Y yo, oye, oye, oye. Soy donador voluntario. O sea, es difícil no caer también, es tentador obviamente que te ofrezcan dinero. Primero, pues no puedo tomar porque tengo que esperar ciertos meses, ¿no? Y pues tampoco, tampoco. ¿Y lo otro es delito? Sí. ¿Y lo otro es delito? Pues vender la sangre es... Es trato de órganos, justamente. ¿Y qué mensaje nos daría, David, yo me imagino que usted se ha encontrado con situaciones, yo he visto personas que lamentablemente han cancelado cirugías importantes, que han muerto por falta de, a lo mejor, una atención oportuna o por el tema de donación de plaquetas, etcétera. Y a mí los niños, niñas, hay bebecitos que de pronto, o las personas foráneas que como batallan, ¿verdad? Si aquí en Hermosillo, que uno tiene amigos, familiares, cuando viene una persona de fuera, supongo que ha tocado su corazón o le ha tocado su corazón muchas historias, pero quisiera que nos diera un mensaje para aquella gente que jamás ha dicho, ¿podré donar sangre? ¿Ya seré candidato o candidata? ¿Qué les diría a esas personas que nos escuchan? Ok. En primera, que se queden al intento. Queden al intento, si por alguna razón les dicen, oye, no, que pregunten por qué el médico está obligado a decirlo. Y si es algo que se puede solucionar con alimentación, o pasar algún tiempo, con ejercicio, adelante. Ok. Que hagan ese cambio en su vida y que vuelvan a intentar. Y si ir ahí completamente no se puede, pues bueno, hay otras formas de ayudar. Como compartiendo, promoviendo la donación al turista, promoviendo la salud. Justamente recuerdo dos casos. Un maestro periferio, que es ahora rector del UCH, él me comentaba que tuvo una necesidad en su momento en su familia, y justamente entre ellos donaban las donaciones. Entonces, es un claro ejemplo que, oye, primero las apesas con las familias. Pero hay que tomar esa responsabilidad. Sí, claro. Y las acciones que se están llevando en la Universidad de Sonora, por las donaciones artistas, con los jóvenes, promocionando estas acciones. Estas charlas, ¿usted las da ahí en la universidad o va a otras escuelas? No, me han invitado a la universidad. ¿Como un testimonio de ser donador de sangre voluntario? Ajá. ¿Así? ¿Como compartiendo su experiencia? Ajá. Y se realizan campañas también en cierto tiempo. Ok, pues bueno, desde el 2014, ¿2012 o 2014? 12. Desde el 2012, es usted donador de sangre, tiene pues más de una década haciendo esta actividad, y queríamos compartirla, porque así como, pues David, creo que muchos de nosotros también podemos tomarnos el tiempo, no quita mucho más, si ya estás registrado, es mucho más fácil donar sangre. ¿Pueden acudir a dónde? ¿A dónde hay que acudir? Si queremos ser donadores voluntarios. ¿A por qué el Banco de Sábis? Sea del IMSS, sea del Banco Estatal. De Porteo Hospital. Ok, pues ahí está. Muchísimas gracias por compartir pues la responsabilidad de ser donador voluntario, la satisfacción que le ha dado, y su experiencia pues, porque mucha gente dice, no, es que terminó todo enfermo, ¿no? Y pues usted nos dice, hay más mitos que nada sobre la donación voluntaria. Muchísimas gracias. Gracias. Le mando un abrazo. David Portillo es donador altruista de sangre desde el 2012. No, sí. No, sí.